Música Mi familia está muy emocionada porque después de 20 años recibimos desde Japón a mi primito, Jan Alexis y después de 6-7 años recibimos a mi tía de Japón y estamos muy emocionados y como nosotros pertenecemos a una comparsa, la fraternidad del kumbe del mejor barrio kumbe mayo y por eso también invitamos a todos los turistas del Perú a nivel nacional e internacional que venga porque esta es una prensa muy alegre que une todos los países a todos los continentes Gracias Muchas gracias Música 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 Música